Las últimas 24 horas dejan 63 positivos más de COVID en el campo de Gibraltar, que acumula 20.659 confirmados desde el inicio de la pandemia. Suben los contagios en Algeciras, 20 más, 13 en La Línea, 13 en San Roque, 8 en Tarifa, 6 en Los Barrios, 2 en Jimena y 1 en Castellar. Tesorillo es la única localidad sin nuevos contagios, por lo que su tasa se mantiene en 142,8 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en el resto de municipios la tasa sube. Tarifa supera hoy los 400 casos, 412,5. Algeciras sube 11 puntos más, 162,5. San Roque, 129,9. La Línea registra hoy una tasa de 86,4, mientras que Los Barrios se sitúa ya en 92,5. Castellar también duplica su incidencia, 65,4 y en Jimena se triplica, 44,7. Desde ayer no se han notificado curados ni fallecidos, por lo que se mantiene la cifra de 504 desde el inicio de la pandemia. Esto provoca un aumento de los casos activos que rozan hoy los 500 en el campo de Gibraltar, donde actualmente hay 490 personas con COVID, de las que 257 se localizan en Algeciras.